Música Además de apreciar los buenos viajes, la buena comida, también aprecia la buena música porque lo veía muy atento siguiendo otra máquina de tiempo como el gran Bob Dylan. Por supuesto, Bob Dylan, Supertramp, Phil Collington, todos nos gustan, como no, ¿no? ¿Cómo le va, señor Ricardo Ceronero? ¿Cómo andas, Juanpi? ¿Bien? Muy bien. Ayer por la tarde, a esta misma hora, prometíamos, mientras veíamos imágenes del sur argentino, de la Patagonia, y estábamos muy contentos realmente porque se están reanudando poco a poco los vuelos hacia Bariloche, hacia San Martín de los Andes, veíamos imágenes espectacular de la Patagonia argentina, especialmente del lago Meliquina, en San Martín de los Andes, en Neuquén, un lugar realmente asombroso, un lugar donde uno dice, ¿dónde querés ir? Bueno, lo conocés y querés volver una y otra vez. Tenemos una comunicación, Juanpi, con Jorge Echavarría, es el propietario de Mer River Lodge, una de las hosterías más lindas que tiene este lugar. Así que los saludamos. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes. Juanpi y Ceronero los saludan. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Juanpi. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, feliz año para ustedes dos y para toda la audiencia de CN23. Bien. ¿Nos equivocamos cuando decimos que este lugar, precisamente Meliquina y estas imágenes que estamos viviendo, es uno de los lugares paradisíacos en la República Argentina? Yo creo que no. Las imágenes mismas demuestran lo bello que es todo este lugar. Realmente, en este verano, nos ha tocado realmente un tiempo excepcional, temperaturas altísimas, un sol radiante, cero viento, que acá es difícil conseguir. Y ya desde inicio de año tenemos días que reúnen estas tres condiciones, ¿no? Jorge, ¿qué es Río Meloche? Río Meloche es un emprendimiento familiar que fue creciendo a medida que mis hijos también lo hacían. Esto es un proyecto que desarrollamos juntos. La construcción la hicimos juntos. Y hoy, bueno, finalizado ya es realmente el sueño que toda persona puede llegar a creer que le guste realmente vivir en contacto con la naturaleza y con estos paisajes, tener el río enfrente, cero contaminación, cero ruido. Realmente es muy, muy, muy gratificante vivir día a día acá, ¿no? Jorge, una pregunta vinculada con la noticia que comunicábamos en el día de hoy. Estamos muy contentos por esta reanudación de vuelos hacia San Carlos de Bariloche, hacia distintos puntos también del sur. ¿Cómo puede evaluar a ya algunos meses, precisamente del comienzo de la erupción del volcán Pujegüe, el daño que causó precisamente, sobre todo en el turismo, teniendo en cuenta la falta de vuelos que había hacia la zona? Bueno, obviamente que el perjuicio es imposible de ocultar y es mucho, es grande, pero quiero, si me escuchás, tres segundos explicarte cómo es este tema. ¿Cómo no? El 4 de junio fue la erupción del cordón caulle, la pluma, la ceniza de pluma, llegaba a los 10.500 metros. Esto se produjo y se mantuvo durante junio, julio y agosto. En lo que va del año, la pluma no supera los 700 metros. Por lo tanto, la existencia de ceniza es nula. Puede haber, como de hecho hay los días de muchísimo viento, el residual de aquella erupción, pero hoy por hoy tenés días diáfanos, cero contaminación, cero polución. Por lo tanto, la gente que está con la idea de que acá todavía se sigue manteniendo esa problemática, aparte de que lo que cada uno por sí ha hecho para hacer limpieza y cuidar todos sus parques y sus jardines. Pero la verdad que el perjuicio ha sido muy grande, pero vivir en la Patagonia ya es de por sí osado. Acá tenemos que ponerle pecho a esto, que es lo que hemos hecho. Y evidentemente, la nueva realidad que a partir de ayer y hoy reforzada por todas las líneas que están volando por la Argentina, nos causa realmente una enorme alegría. Es decir, Jorge, que está garantizado los caminos, la llegada hacia Meliquina y hacia todo ese sector para obtener muy buena pesca, cabalgatas, cuatriciclos, todas las aventuras náuticas que se puedan hacer en el lugar. Ahora, obviamente. A ver, el día que hay muchísimo viento, y afortunadamente este verano no lo hay, y con días de mucho calor hay algún resabio, se levanta. Pero lo viejo, lo que estamos hablando de junio, julio y agosto, pero los días son diáfanos, la gente que nos visita ha tenido cero inconveniente, lo que pasa es que esto no ha tenido a lo mejor una buena difusión o una correcta difusión. Pero te insisto, Ricardo, de los 10.500 metros de altura que tenía la pluma de ceniza cuando esto ocurrió junio, julio y agosto, hoy estamos en 700 metros. No llega a pasar la cordillera el impacto de la ceniza. ¿Me explico? Bien, Jorge, la última por mi parte. Muchos se habla realmente que la Patagonia es un destino para no muchos. ¿Es así? En realidad la Patagonia, como cualquier otro destino, lo que conlleva es el desafío de salir y desarraigarse de su lugar de origen. La Patagonia, en mi opinión, está por encima del 70% de gente que no es nativa de acá. Los nativos de acá, bueno, ya están acostumbrados. Por lo tanto, no es que sea difícil, sino que no es para pocos y no es para muchos. Es para aquel que se quiera realmente tener un cambio de vida. La calidad de vida que vos tenés acá no se mide en dinero. La calidad de vida se mide por las cosas que a vos, dentro de un mismo espacio horario, vos podés llegar a desarrollar sin los apremios, sin los apuros, sin la problemática de una gran ciudad. Jorge, y con respecto a esto, la última pregunta que te queríamos hacer. Ayer estábamos hablando precisamente con Ceronero de lo interesante que es viajar hacia el sur en verano. Algo que no sé si todos los argentinos toman en cuenta, porque en general suelen aprovechar la nieve, digamos, es decir, ir en invierno. Bueno, ¿por qué les aconsejaría ir entonces a los argentinos en verano, precisamente a este lugar hermoso del sur argentino? Bueno, las razones son múltiples. Evidentemente no tendría el espacio suficiente para poder desarrollarlo, pero voy a tratar de ser lo más sucinto que pueda. Ahora, en la ciudad se vive realmente con un nivel de estrés y un nivel, yo diría, de locura muy alto. En este lugar donde realmente nada lo agrede, nada le impide poder llegar a encontrarse consigo mismo, el hecho de estar con aire puro, nosotros acá tenemos lo que se llama comúnmente baba del diablo, en toda la zona del locho sobre todo, y esto implica que es cero polución ambiental. La baba del diablo crece solamente con cero de polución ambiental. Entonces, esto sumado a la cantidad de actividades al aire libre que se pueden hacer, sumado a que en el invierno también, con otras condiciones, se puede llegar a manejar. Hace que uno, si realmente quiere descansar, acá están dadas las condiciones. No hay largas colas en los restaurantes. No está la problemática que, por ejemplo, tiene aquellos que disfrutan la costa, pero que todo obviamente demanda muchísimo más tiempo respecto de todas las actividades que uno quiere hacer. Bien, Jorge Chabarría, gustazo enorme esta comunicación contigo. Quienes conocemos el lugar, damos fe realmente que es un lugar asombroso, paradisíaco, donde uno puede ver ahí nomás, en el arroyo, las truchas de sobar, o hacer una muy buena pesca, como vemos en imagen. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias para ustedes dos, y bueno, como siempre, la invitación, los espero. Nos vamos a mandar a Bertaz a cualquier momento para allá. Bueno, pero no arrugues, cumplí con tu promesa. No, 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 voy a cumplir, te lo prometo, porque quiero conocer a... Sí, te mando un abrazo grande. Gracias, Jorge Chabarría, propietario, dueño de Mel River Dodge, una austeridad que está anclada sobre el lago Meriquina, sobre el arroyo Meriquina, muy cerca a Tamafilo, Guaú, un lugar realmente espectacular para la pesca de truchas. Ya lo conoceremos, Ricardo, y te invito a que te quedes, ¿eh? Para compartir el clima en este día espectacular, esta jornada de sol en la ciudad de Buenos Aires, y en gran parte del país, tal como veíamos recién, nuestro viaje virtual por Argentina. 25 grados, una décima, la actual temperatura, arriba.